¿Cómo te ves el domingo tras el partido? Lo veremos en la cancha, todo se muestra en la cancha hablando cualquiera, es buen jugador, así que el domingo lo veremos en la cancha y ojalá sea un lindo cotejo y podamos ganar. ¿Aca te sacas el clavo campeonato? Ojalá, ojalá si Dios quiere y me toque campeonato sería lindo, pero va a ser un partido difícil contra un equipo muy difícil, así que vamos a ver el domingo. ¿Te tocó jugar antes de las finales? Sí, gracias a Dios en Paraguay tuve la oportunidad de jugar tres finales, de los cuales gracias a Dios los tres quedé victorioso. ¿Con Nacional? Con Nacional, así que esta vez, el año pasado me tocó jugar la final de la Copa y lastimosamente no pudimos conseguirlo. Y ahora me toca otra final con Alianza y ojalá le podamos dedicar ese triunfo a la familia y al hincha que siempre está con nosotros.